Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación, en la del gobierno, Marcelo Ebrat. Y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América. Y no puede haber cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano. O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos. Yo tengo muy buena relación con el presidente Biden, es un hombre bueno. Yo, en este caso, siento que hay muchas presiones de los republicanos, también del Partido Demócrata. Desde el punto de vista, están actuando con odio. Claro, los más inhumanos, anti-inmigrantes, autoritarios, son los del Partido Republicano. Y es ese señor Menéndez. Y ese tiene una enorme influencia. Al pueblo de Estados Unidos estoy seguro que la gente, la comunidad cubana, los ciudadanos estadounidenses, son de buen corazón, son sensibles, son humanos. ¿Cómo es que se va a mantener un bloqueo que impide que lleguen los alimentos al pueblo cubano, que impide que lleguen las medicinas? Eso es un tipo de genocidio, de tremenda violación de derechos humanos. Sería el colmo que nosotros asistiéramos a una cumbre en ese contexto. Eso es contrario a la política exterior de México, a lo que establece nuestra Constitución, a la no intervención, a la autodeterminación de los pueblos. Yo lamento mucho no poderme encontrar con el presidente Biden, porque lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes. No de todos, de algunos dirigentes de la comunidad cubana. Mandé decirle al presidente Biden que lo voy a visitar. En julio voy a ir a Casa Blanca. ¡Gracias!